Hola a todos, muchísimas gracias por darle play a este video. Los saludo con muchísimo gusto. Estamos de nueva cuenta en esta tienda Tesserit que se encuentra ubicada por la Main. Vean, esta es la fachada por la parte de aquí de afuera. Ahorita vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos. Está muy cerca de la frontera Tijuana-San Diego esta tienda. Y vean, pues por aquí me topé con estos para colgar las botas que están muy bonitos y solamente cuestan $3. Había dos de ellos, como pueden darse cuenta por ahí, vean. Hay muchas cositas aún que están llegando de la temporada de Navidad. No están tan exageradas como la vez pasada que había bastantes cosas navideñas. Ahorita sí, la verdad, hay alguna que otra cosa nada más. Como esta guía o guirnalda, vean, como de trompetas y eso. También está este, ¿cómo se llama, muchachas? Se me fue listón en $0.75. Vean acá en la parte de acá de abajo hay otras cositas más, como estas que son tarjetitas para mandar así o regalar a tus familiares. Esta es una bolsa de peras en $3. Me las traigo para este lado para que vean cómo es que se encuentran estos anaqueles. En la parte de acá de abajo me llamó la atención este portabelas. Vean este diseño muy bonito y costaba $5. Aquí en la tienda lo tienen solamente en $3. Era bastante grande, pero lleva unas velas súper pequeñitas. No sé si ustedes las han visto por ahí. Vean, por acá está este como en forma de un mason jar. Estaba, creo que en $3 está bastante grande. Y pues ahí se quedó. Vamos a ver quién se lo lleva. Por aquí también agarré esta maceta en $3. Que la verdad está muy bonita, bien cuidada. Y pues vamos a ver qué más encontramos por esta área de por acá de las canastas. Que ya saben ustedes que hay que venir hasta esta área porque me encantan las canastas. Y pues ahorita no vi nada interesante como pueden darse cuenta. No hay ni flores así como tampoco de navidad ni nada de eso. Pero lo que sí me encontré fue con este trineo. Vean que estaba bastante grandecito y costaba $3. Las condiciones se me hicieron muy buenas ya que se veía muy bien. Cuidado por aquí también este letrero. Vean que también está muy bien. Cuidado costaba solamente $2. Creo que es lo que alcancé a ver por ahí. Vamos a ver, vamos a bajar esto que también llamó mi atención. Más bien este es como para decorar en la temporada de San Valentín por lo que dice. Y vean solamente $3. Estaba súper bonito ese cuadro. Y aquí está la palabra, la letra K muchachas. Está muy bonita. Se me hizo hermosa. Solamente costaba creo que $3. Si no me equivoco pero pesaba bastante. Vean esto. Está repleto de zapatos. Para que se den una idea ahorita les voy a mostrar. Miren estos son de la marca Nine West. Y solamente cuestan $6. Se me hicieron que están el precio muy bien. Estaban bien cuidados. Por acá hay más zapatos. Vean el área de caballeros. Está aquí. Como pueden ver hay bastante zapato para caballero también. Y pues así ando yo por todos lados en esta tienda. Yo grabo lo que se atraviese por ahí. Y vean estas tazas en $1.50 también. Muy navideñas. Aquí les voy a mostrar esta otra en solamente $1. Está hermosa. Tiene como un copito así de nieve. Y está súper tradicional con el arbolito. Muy navideña a $1 nada más. Y pues por acá también me topé con este plato hermoso en solamente $2. Oigan déjenme mostrarles también esta batidora. Estaba nueva. Si se pueden dar cuenta ahí. Como que ni la usaron ni nada. Y costaba $6 nada más. Se me hizo que también el precio está bien. Ya que están en unos $15 o $18. Vean por acá también había estos cuchillos eléctricos en $5. Y la pensé después que me hubiera comprado uno para llevármelo para allá para el rancho. Vean porque allá sí se ocupan mucho estos cuchillos. Cuando voy a visitar allá a la familia. A veces como que la carne está un poco más dura que acá. Y vean por acá también está esta que es para hacer quesadillas. Las quesadillas quedan bien ricas también aquí. O sea como que no es porque queden el sabor más rico. Sino que el diseño que le da a la quesadilla está bien bien bonito. Y como que más antojable. Yo tengo unas chicas pero es más grande. Vean por acá también está esta maquinita para hacer café de la marca Keurig en $15. La verdad que yo andaba en busca de una para mi hermanita. Y pues esa me había llamado la atención. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si la compramos o no porque hay que calarla. Y estaba esa olla de cocción lenta así digital también. El precio era de $8 creo. Se me hizo también el precio muy bueno. Y vean por acá este microwave que está por acá. Pero no tenía el plato de adentro. Pero aquí en las segundas también lo podemos encontrar. Lo que es eso. Y vean pues por aquí ya estoy calando lo que es la maquinita esta. Y en la parte de aquí del filtro del agua como pueden ver estaba muy bien cuidado. No estaba para nada ni con sarro ni nada. Una buena limpieza y todo. Vean claro que funcionó. Y creo que costaba como $15. Vean este reloj también estaba así como muy moderno. El color rojo pues ahorita para la temporada. Y tiene algunos pequeños así como detalles. Pero pues con pintura de las uñas rojas se le podía haber tapado. Y costaba $3. En cuanto lo puse ahí llegó una persona. Y se lo llevó. Qué padre ¿verdad? Porque pues estaba bien económico. Y por acá les muestro también estas velitas así falsas. Estaban a solamente $1. Estaban otras en caja como pueden ver por allá. Y también cuestan lo mismo. Solamente $1. El precio se me hace excelente. Vean por acá hay abanicos, calentones. Este cuesta $4. Y vamos a ver este otro por acá. Creo que el precio también es el mismo si no me equivoco. Creo que es lo que recuerdo. Que costaban muy similar los precios. Y vamos a ver qué más hay aquí en la parte de arriba. Vean esto para tomar la presión en $8. Se me hace muy bien. Porque en las tiendas están como en $40, $45. Este es para poner las toallitas. Para mantenerlas así como calientitas. Las toallitas húmedas de los bebés. Y pues vamos a seguir viendo en esta tienda. Que tanto me gusta venir. Porque los precios la verdad que están bien económicos. Creo que es una de las tiendas más baratas. Las que he encontrado. Y me encanta la verdad traérmelas para acá. Vean por acá también me llamó la atención esta iglesia. Que costaba $8. Ahí están los fieles orando. Vean qué bonitos. Son unos pequeños muñequitos. Que están en la parte de adentro. Y al encender la luz pues se mira todo. Estos son para derretir la cera de olor. Para que nuestra casa huela rica. Estaban en $3. Vean si $3. Este se me hizo muy bonito. Y este solamente es como una lamp para muchachas. Miren ahí trae el foquito. Y cuesta $3. Traía un angelito con su estrella en la parte de enfrente. Y quien no recuerda estos radios que tenían alarma y todo eso. Wow yo recuerdo perfectamente cuando mi papá tenía de estos radios. Pues aquí andan. Y vean esta zapatilla también que trae cinta adhesiva en la parte de adentro. Así como para ponerla en tu escritorio que se vea bien femenino. Estaba súper bonita. Y solamente costaba $3. Por aquí tenemos una gran gran variedad. Vean nada más de listones. Y cuestan $0.75. La verdad que nunca había visto tanto listón. Como que donaron mucho esta vez. Ese rojo de terciopelo estaba hermoso. Y había varios de ellos. Vean este en color dorado. Solamente $0.75. Y en la parte de acá de abajo tenemos más listones. Yo andaba por aquí muchachas. Así como en busca de unos que me llamaran la atención. Pero en verdad que no encontré uno. Como el que yo andaba buscando. Este se me hizo súper bonito. Vean nada más esas gaviotas que tenían ahí dibujadas. Y acá estaban estos. Vean tapetes o alfombras. Que están muy muy grandes. Y pues yo ese medio lo abrí un poquito. Y se veía bien. Vamos a ver este que está aquí. Cuesta solamente $12. Y estaba súper 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 grande. Estaban bien grandes. Excepto por este que es como de pasillo. Pero los demás estaban bien andantes chicas. Y pues los precios súper económicos. La verdad que no estaban para nada mal. Vean por acá. Esta bandeja que está hermosa. En $4. Se me hace muy bonita. Vean nomás. A mí me encantó esta bandeja. La verdad que está hermosa. Y pues vean. Para que ustedes tengan. Así como más o menos. Una visión. Así como bien 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 abierta. Vean de todo lo que hay por aquí. Pues les muestro. Así como de este ángulo. Y esta estrella gigante. En $4. ¿A poco no está bien bien bonita? Que yo no sé. Ahorita que estoy viendo todo el video. Editando. Digo ¿por qué no la compré? Pues no la compré muchachas. Porque a veces así me pasa. También tenemos. Vean. Estas sillas. Así como para personas que las necesitan. Están en $50. El precio está muy bien. Como que ellos ayudan mucho en ese aspecto. Porque creo que estas sillas son algo caras. Y aquí las ponen en un precio muy económico. Pues para ayudar también a las personas que necesitan este tipo de sillas. Por acá tenemos todo el área de los deportes también. Vean. Y aquí hay sillas para playa. Ahí estás como para ayudarte a caminar como andaderas o algo así. Unas están en $8 dólares. Otras en $5. Otras en $10. Depende. Yo creo mucho de como pues esté de bien cuidada. Vean por acá están los cuadros. Yo les muestro realmente cómo está esta tienda. Ellos la tratan de mantener lo mejor ordenada que pueden. Porque pues habemos tantas personas. Llegamos. Movemos. Todo. Y es imposible a veces mantener todo en un solo lugar. Yo lo que les puedo recomendar cuando van a una tienda de segunda mano. Es que vayan con tiempo. Con paciencia. Porque así es como puedes encontrar por ahí cosas interesantes. Que lleves todo ese tiempo para tú buscar y buscar. Y puede que por ahí encuentres esa cosa especial que está esperando por ti. Y así de esa manera creo que disfrutas más el ir a una tienda de segunda mano. Porque esto es como una terapia para mí. Por eso me encanta compartirles estos videos. Porque me ha ayudado muchísimo. Creo que fue algo que me sacó así como de esta ansiedad que yo pasaba. Muchachas. El irme a estas tiendas de segunda mano me relaja bastante. Y vean estas tazas están muy bonitas y bien económicas. Creo que es una cerámica muy buena. Y por acá me encontré con esta otra máquina. Vean que es idéntica a la mía. Es igualita la verdad. Pero la mía es en color blanco. Y como les dije yo andaba buscando una para mi hermana. Y pues la fui a calar. Y que creen muchachos. Pues como que no funcionó. Todos los botones se quedaron prendidos. Así como que el agua nunca bajó ni nada. Así que pues la tuve que dejar ahí. Incluso mi esposo la trató de arreglar. Y eso en lo que estábamos ahí en la tienda. Pero tampoco pudo. Así que pues si nos pesó en el alma dejarla. Vean este carrito que está aquí. No es carrito chicas. Es como simula ser como un carrito de hot dogs. Está hermoso. Vean que bonito está. A mí me encantó como viene. Y pues aquí estamos en el área de electrodomésticos. Y déjenme mostrarles este horno. Vean como dice ahí que es un horno de presión. Yo no sé cómo funcione. Pero la verdad que estos hornos me metí al internet. Y están como en 700 dólares. No sé. La verdad no sé ni cómo funcionan ni nada. Simplemente pues que la verdad que está bien caro en las tiendas nuevo. Y aquí vamos a ver ahorita. Vamos a checar el precio. Cuánto lo tienen. Pues aquí lo tienen en 80 dólares. Pero pues yo me fui a ver por qué estaba en 80 dólares. Y pues es que es la marca o algo así. Y por acá vean este pequeño florero en 1.50. Estos yo los vi en Marshalls el año pasado. Costaban como 5 dólares. Así que aquí también están bien económicos. Vean había varios de ellos. Vean esta base. Está hermosa también. Bien bonita. Así como para poner unas flores así como de hortensia. O unas colgantes. De igual manera quedarían hermosas. Ya que esa base está muy muy bonita. Y pues aquí es donde hay muchísima misceláneo. Vean aquí vamos a encontrar bastantes cositas. Así como pequeñas. Vean estas uñas. Están a 1.50. Esas son nada más así como pegables. Esta pestaña. Así como en puñitos. Que te las puedes poner. Y también se ven bien bonitas. Vean por aquí traigo estas dos bases. Que se me hacen hermosas. Pero no sé si me las voy a llevar o no. Esta mesa se las quiero mostrar. Porque se me hizo que está muy bonita. Y el diseño también. Y solamente creo que. No sé si costaba 25 dólares. Pero tenía un peso muy bueno. Está bonita. Sí. Está hermosa. A ver. Está muy bonita. Muy fácil. Mira. Mira. 1, 2, 3. Y apagado. Y por 6 dólares. Vean chicas. Y ella se la va a llevar. Vean. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo me la voy a llevar. Ajá. A ver. A ver. Mira. Ella bien bonita. Quiere salir chicas con ustedes. Voy a salir. Ándale. Ok. Gracias. De nada. Está bien linda. Llévetela. Dice 6 dólares. Sí. 6 dólares. 6, 6. Llévatela. Está muy bonita. Ahora estamos por acá. Por el área de las cobijas. De todo eso. Y me llamó la atención. Esta blanket. Vean que está por aquí. Así como bien bordada. Bien bonita. Y vamos a ver el precio. 3 dólares. La verdad que está bien económica. Y ahorita están muy así en tendencia. Se antoja. Así como para ponerlas en el sofá. Y por acá les muestro que también tenemos mucho peluche. Vean por aquí. Nada más les voy a mostrar uno para que se den una idea de los precios que tienen en 2 dólares. Y te puedes encontrar juguetes de muy buena calidad y bien económicos. Vean estas botas para la lluvia. En un color verde oliva. Creo que estaban como en 4 dólares o 6. No alcancé a ver. Pero aquí les voy a mostrar también parte de lo que es la tienda. Vean para que ustedes la miren. Yo de esta tienda también me he vestido. Porque encuentro ropa muy buena para mí. Para mi esposo. Y vean esta que está bien bonita. Creo que costa como 4 dólares. ¿A poco no estaba bien linda esa jacket? Y por acá tenemos otra como un tipo rompevientos. Vean. Esta creo que costaba como 5 dólares. Es que a veces no alcanzo a ver el precio. Pero si ustedes lo ven por ahí pues. Y lo ven correctamente. Pues les ofrezco una disculpa si no les estoy dando el precio correcto. Esta de la marca Dana Karan. En 3 dólares. Aquí está otra. Vean. De Nike. Y también está en 3 dólares. Los precios como les digo están súper bien. Este como que donaron un lote de todas estas camisas. O playeras. Y estaban solamente en un dólar. Y pues acá me encontré con este saco. Vean. Así como bien confortable. Bien calientito. Por 4 dólares. Se me hizo muy bonito. Pero creo que estaba demasiado pequeño. Por acá están estos tonos. Así como tierra neutrales. Y me gustó muchísimo este. Vean. 4 dólares. La verdad que los precios aquí. También de la ropa son muy buenos. Aquí en la parte de arriba. Tienen estas como pijamitas. Más bien como blusa. Así larguita. Y creo que costaba 3 dólares. Vean. Este saco. Así con su moño. Bien súper navideño. En 6 dólares. Cuando en Woodwil. Los he mirado. Hasta en 15 dólares. Ese saco. También me encontré con. Esta otra blusita. Así de deporte. De la marca Adidas. Por 3 dólares. Con su etiqueta. Y todo eso. Y vean. Este pantalón me gustó mucho. De la marca BB. Y es un color verde esmeralda. Aquí no se aprecia realmente el color. Pero está divino ese tono. Se me hizo muy bonito. Y costaba creo que 5. Ya lo dije. También me las traje para este lado. Del departamento de caballeros. Porque le andaba buscando a mi esposo. También ropa. Obviamente también chicas. Ellos merecen que uno les compre su ropita. Y pues vean. Me encontré con esta wrap Lauren. Que me encantó. En 8 dólares. Por aquí les muestro. Esta otra camisa. De la marca Evercombrick. Creo que. No alcancé a ver el precio. No lo alcancé a ver muchachas. Pero también. Pues se me hacen. Que la ropa que está bien económica. Esta es una Tommy. Y este vale 8 dólares. Esas Tommy. Valen como 40 dólares. 38 dólares. Es las que he comprado. Esas para regalarle a mi esposo. En las tiendas Rose. Y es lo que valen como 30. 35 dólares. Vean. Esta me encantó. Se me hizo. Muy bonita. Así como para ahorita. Para la temporada. En este color rojo. Vean nada más la tela. Qué calidad. Como la venden. Así. Vale la pena pagar esos 8 dólares. Por ella. Y vean. Esta otra de la marca Aeropostal. También. Está muy bien cuidada. La ropa. Aquí la seleccionan. Y todo. Esta otra. También es de Costco. Y solamente cuesta 4 dólares. La verdad. Que me encanta. Aquí también la ropa. Porque la mayoría. Está bien cuidada. Vean. Estas tazas que tenían aquí. En la vitrina. Están bien bonitas. Y pues por acá. Les muestro. Así ampliamente. Donde están. Todas las mantas. Cortinas. Fundas. Cojines. Y de paso. Aquí. Vean. Se me había olvidado. Mostrarles. Este también. Y cuesta 5 dólares. Estaba súper pesado. No sé qué material sería. Pero también estaba muy bonito. Por aquí. También les quiero mostrar. Todo esto. Es donde está todo lo electrónico. En cosas así pequeñas. Y pues vean. Ahí estaba el reloj. Ya no está. Muchachas. Ya se lo llevaron. Recuerdan el reloj rojo. Que les mostré. Pues también aquí. Les estoy mostrando. Vean. De este otro ángulo. Para que se den la idea. Como les digo. Cuando visiten la tienda. Andenle. Vean. Aquí encontramos también. Esto. Por si se quieren casar. Ahí es como. Para poner. Creo. El anillo. Nunca me he casado. Muchachas. Así que no sabría decirles. Para qué es ese cojín. Pero creo que sí es para eso. Y solamente costaba dos dólares. Bien económico. Vean. También aquí. Tienen como patrones. Para aprender a hacer nuestra ropa. Había bastantes cositas de eso. Como que alguien lo donó. Y este para tallarnos. Bien fuerte. La mugre. Así como de la espalda. Chicas. Vean. Estos huesitos. Para permanente. Quien no los recuerda. Por Dios. Que entrabas. Y ya salías bien china. De la peluquería. Wow. Ese tiempo. Vean. Por acá. Vamos a seguir viendo. Ay no. Miren. Me las traigo para acá. Para el área de los zapatos. Y me encontré también con estos. Tacones. De la marca Vince Camuto. Y estaban muy bonitos. Pero estaban bien chiquitos. Eran como talla 6. Y yo. No soy talla 6. Muchachas. Vean. Acá tenemos estos. Chinese laundry. Y estos eran como de charol. Vamos a ver el precio. 10 dólares. Estos estaban un poquito. Así como dañados. Y vamos a ver estos otros. Que son Nine West. Y creo que estaban. Hasta con tierrita. Por la parte de adentro. Pero no importa. Se los quitamos. Con unas toallitas desinfectantes. Y todo eso. Los dejamos súper limpios. Vean. En 8 dólares. Estos otros. Así como de una piel. Como de víbora. Serpiente. Vean. Acá en la parte de abajo. Hay más y más zapatos. Estos también me llamaron la atención. Porque se ve que son de piel. De una buena marca. Y vean. Creo que son hechos. Por allá. En Brasil. Y aquí te está diciendo. Que es piel genuina. Por acá también tenemos. Esta otra base. Vean. Que se me hizo muy bonita. Acá está también. Este otro. Más grande. Vamos a checar precio. Muchachas. Para no quedarnos con la duda. 5 dólares. Este otro. Este otro también. Que la verdad. Que también está hermoso. Y pues vamos a ponerlo ahí. En su lugar. Vean. Vamos a seguir viendo por acá. A ver con qué nos encontramos. Y acá está. Esta hermosa gallinita. Vean. Divina. Hermosa. Me encanta. Como viene así. Con ese negro. Y las bolitas blancas. Se me hizo muy bonita. Muy curiosita. Vean. Estos son como del cortinero. Y aquí estaban los dos. Después pienso. Así como que. Se los hubiera llevado. Para el cuarto de mi niña. Por acá mi esposo. Encontró esto. Vean. Que mi hija. Siempre ha querido uno. Como para ponerlo. En la tele. Lo que es. En la parte de atrás. Y pues por aquí. Lo encontramos. Muchachas. Van a creer. Y solamente 6 dólares. Con control. Y todo eso. Por acá está. Este señor. Cascanueces. Creo que se llama. En 5 dólares. Como les digo. Todavía siguen saliendo. Cositas de navidad. Y este es uno. Para poner nuestras alhajas. En 3 dólares. Estaba muy bien. Este estaba bien cuidado. Oigan. No se vayan. También les voy a mostrar. Las pocas cosas que compré. No fueron muchas. Solamente fue. Pues ropa. Unas tazas. Que por cierto. Están en casa. Ya de mi hermana. Ella ya tiene. Las tazitas. Muchachas. Y también. Un florero. Así como. Con una tela de gallinero. Vean estos zapatos. De la marca Nine West. Que hermosos. Y bien enteritos. Que están por 8 dólares. Pues a mí no me queda más. Que darle las gracias. Por haberme acompañado. Hasta este punto. Del video. La verdad. Que estoy. Muy agradecida. Con cada uno. De ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Por tanto apoyo. Por tanto cariño. Por esos bellos comentarios. Que me dejan. Y vean. Pues aquí les muestro. Las camisas. Para mi esposo. Que se me hicieron. Muy bonitas. Muy bien cuidadas. Me encantaron. La verdad. Y pues por acá. También está. Este pantalón. En el tono verde esmeralda. Que les dije. Que me tiene. Fascinada. La verdad. Por 5 dólares. Creo que me lo voy a estrenar. Para navidad. Muchachos. Y pues. Aquí van a ver. En casa de mi hermana. Ya las tacitas. Vean. Y esto. Que ella está feliz. Con estas. Y le gustaron muchísimo. Así que pues. Hasta la próxima. Los quiero mucho a todos. Bye bye.